En la universidad tenemos un interés particular por identificar tendencias de los mercados y en el área del e-commerce y el marketing digital se están dando una serie de oportunidades que justamente a través de estos eventos queremos identificar. Un portal web que va a servir como un centro de inteligencia para todos los que están interesados en el tema de e-commerce y va a ser como una base de compartir el conocimiento, ver los temas que les interesa a toda la comunidad de emprendedores de los negocios o personas que simplemente quieran aprender algo de negocio. Analicemos un poco por qué es que esta empresa ha sido tan exitosa. Ellos básicamente toman los ingredientes de una tienda física y crean una receta muy potente en el mundo digital. Y hay tres variables que hacen exitoso una empresa de e-commerce o comercio electrónico. Uno es lo que en inglés se dice assortment, que es el surtido, el mix de productos, marcas, modelos. Dos es precios, tener precios muy competitivos. Y tres es la conveniencia o el servicio. Básicamente lo que nosotros queremos es dar una alternativa que se acomode a nuestro mercado. Entonces nosotros atacamos a dos puntos principales. Primero, los clientes finales, que les va a permitir realizar las compras online, que no tengan la necesidad o la obligación de contar con una tarjeta de crédito. Y el otro es que a los comercios, a las empresas que quieren vender en línea, no tengan que obligar al cliente a que utilice estos medios o que tengan que afiliarse a uno de estos medios que básicamente son bastante caros. Entonces le das a una empresa la posibilidad de poder tener su comercio en línea sin un costo alto. ¡Gracias!